Hola chocitos, ¿cómo están? Hoy les traigo esta hermosa torta para que ustedes hagan en su casita. Antes de comenzar con todo vamos a enmantequillar y enharinar nuestro molde o simplemente vas a poner un papel mantequilla con aceite o margarina para que no se pegue. Te recuerdo que todos los ingredientes de nuestra receta se están incluyendo abajo en la descripción. Vamos a prender el horno y lo vamos a dejar a fuego bajo. Ahora vamos a hacer el bizcocho, vamos a ocupar 8 huevos y esto lo vamos a multiplicar por 35 que son los gramos por huevo. Entonces el total que nos de son los gramos que vamos a ocupar de harina y de azúcar. 280 gramos vamos a ocupar en esta ocasión. Primero vamos a batir las claras. Vamos a batirlas a punto de nieve hasta que estas ya no se desplacen por el bol, sino que se queden ahí pegaditas sin moverse. Y luego vamos a agregar la mitad del azúcar, que eran los 280 gramos, pero así al ojo, no importa que no sea justo. Vamos a agregar solamente la mitad del azúcar. ¿Qué vamos a hacer con la otra mitad? La otra mitad vamos a agregarla a las yemas, que es la parte amarilla del huevo, para hacer un rubans. Que es azúcar con yemas, se bate y se forma esta mezcla que se llama rubans. Pero primero terminamos con el merengue, así es como nos va a quedar nuestro merengue, esperando que los granitos de azúcar se deshagan un poco. Y ahora vamos a hacer nuestro rubans. No importa que las aspas estén sucias, con merengue, porque siempre le queda un poco de claras a las yemas. Y así es como nos queda. Ahora, para seguir con la preparación de nuestro bizcocho. Vamos a mezclar el rubans con el merengue. Y lo vamos a hacer de forma envolvente, para que no se nos baje esta mezcla. Mientras tú más mezclas esto, más lo revuelves, más se va a bajar. Entonces ojalá trates de que esto no se baje. La harina que yo voy a ocupar, tiene polvo de hornear. Así que no es necesario agregar polvo de hornear, pero si tú tienes una harina que no tiene polvo de hornear, tienes que agregarle una cucharadita de polvo de hornear. Cuando vayamos agregando la harina, vamos a ir de cucharada en cucharada. No vamos a agregar todo de inmediato, porque si no se nos pueden hacer grumos. Entonces agregamos una cuchara, revolvemos hasta que no se vea harina y luego agregamos otra cucharada. La cernimos y seguimos con el mismo proceso hasta terminar toda la harina. La cernimos y seguimos con el mismo proceso hasta terminar toda la harina. Seguimos mezclando en forma envolvente hasta que ya no nos quede harina. Y como nosotros ya tenemos nuestra mezcla lista, tenemos el horno precalentado y tenemos nuestro molde listo, esto lo vamos a agregar de inmediato al molde. Y lo vamos a llevar al horno por 45 minutos aproximadamente a 180 grados celsius. Ojalá estés atento al horno porque cuando sale olorcito es porque el bizcocho ya está listo o casi listo. Entonces tienes que estar atento a cómo vaya tu bizcocho porque todos los hornos son diferentes. Tu bizcocho puede estar un poquito antes o un poquito después de las medidas que yo te doy. Entonces a fuego bajo lo llevamos al horno. Ahora chefcitos vamos a seguir con nuestra crema pastelera. Vamos a tener un litro de leche y lo vamos a agregar a nuestras yemas. Recuerda que todos los ingredientes están abajo en la descripción. Vamos a revolver estas yemas hasta que se una con la leche pero de igual forma después la vamos a colar. El azúcar ya está en nuestra olla son 200 gramos o una taza de azúcar y también vamos a ocupar 80 gramos de maicena. Un litro de leche, unas 4 yemas, 200 gramos de azúcar, 80 gramos de maicena y todo esto lo juntamos. Pero siempre hay que diluirlo antes de ponerlo porque si no se nos hacen grumos. Agregamos un poquito más de leche. Y agregamos a la olla que ya tiene nuestra azúcar. La colamos y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la maicena. La maicena tiene que agregarse leche fría. Esta leche no puede estar caliente porque si no, no se va a diluir bien. Así que la leche tiene que estar fría. Todos los productos deben estar fríos. La maicena cuando la revuelvas va a costar un poquito diluirla porque se va yendo hacia el fondo. Entonces ahora la vamos a colar pero igual a mi me va a quedar un resto en el fondo. El que vamos a tener que agregar. De nuevo un poco de leche para que se diluya todo muy bien. Agregamos todo. A nuestra olla está la leche que nos quedó. Y ahora vamos a llevarla a fuego lento. Mientras se nos está haciendo el bizcocho. La vamos a llevar a fuego lento. Y la vamos a estar revolviendo constantemente. No podemos dejar de revolver porque si no se nos puede quemar nuestra crema pastelera. Ahí le agregué un poquito de vainilla. Prendemos el fuego y comenzamos a revolver ojalá con una cuchara de palo. Esto va a estar listo más o menos en unos 10 minutos. Si es que no menos. Y nos vamos a dar cuenta que está listo porque se espesa mucho. Y también empiezan a salir una burbuja. No sé cómo decirlo. Como que estalla. Ahí ustedes se van a dar cuenta en la imagen. Cuando hierve. Y comienza a salir mucho vapor también. Y esto lo vamos a reservar hasta que se enfríe. Y vamos a hacer la mezcla de las tres leches. Que esto es para remojar. Vamos a poner la leche evaporada. La leche condensada. Y una medida del tarrito de leche condensada. Pero de crema para batir. Pero sin batir. A la crema pastelera yo le pongo una bolsa. Un plástico encima. Para que no se le haga esa capa gruesa. Cuando se enfría. Ya. Ahora sigamos con la tres leches. Esto lo vamos a revolver bien. Y lo vamos a reservar hasta que nuestro bizcocho esté frío. Esto no lo podemos hacer con el bizcocho caliente. El bizcocho necesita estar frío. Cuando ya tengamos nuestro bizcocho listo. Lo vamos a partir. En las partes que tú quieras. Pueden ser en cuatro o en tres. A veces alcanzas en cuatro. Porque el bizcocho queda bien alto. A veces alcanzas en tres. Lo importante de esta torta. Es remojarla muy bien. Lo que quiero dejar bien claro. Es que esta torta nosotros la hacemos en Chile. En Perú. La torta tres leches se hace de otra forma. Ya. Para que después no me digan. Que la torta no es así. Bueno. En mi país. En Chile. La torta tres leches es así. Así que ahora. En el mismo molde. De donde saqué la torta. Voy a poner papel a lusa. O tú puedes poner una bolsa. Para que el remojo. Porque esta torta lleva tanto remojo. Para que el remojo. No se comience. A ir. Y después. El refrigerador te quede todo mojado. Así que pone una bolsa. Para que esto no nos pase. Y el líquido siga mojando. Si se cae el líquido hasta el fondo. Siga mojando la torta. Que lo más probable que pase. Vamos a poner. Nuestro primer disco. Del bizcocho. Y con una cuchara. Vamos a comenzar. A remojar. Por todas partes. Nuestro bizcocho. Lo importante. Es que quede. Muy muy húmedo. Vamos a ocupar. Un cuarto. Del litro que tenemos acá. De remojo. Vamos a ocupar. En mojar. Solamente este disco. Un cuarto. De toda la cantidad. Que tenemos. Lo remojamos. Bien por las orillas. Porque a veces. Las tortas. Quedan muy mojadas. Al centro. Y no en las orillas. Así que es importante. Que por todas partes. Quede muy bien remojada. Si tú ves. Esta es la última parte de la torta. Pero luego. Nosotros vamos a dar vuelta a la torta. Y esta va a ser la primera capa de la torta. Y ahí ya le pusimos el remojo. Y ahora comenzamos a poner. La crema pastelera. Si tuviste mucho rato la crema pastelera. En el refrigerador y se te puso muy dura. Puedes tomar la batidora. Y batirla un rato. Hasta que se ponga cremosa. Te va a quedar así. Como está ahora. Y la vamos a esparcir. Por todas partes. Tratando. De que por todas partes. Quede nivelada. No que en algunas partes. Quede más. Y en otras menos. Sino que quede. La misma cantidad. De mezcla. O de crema pastelera. Por todas partes. Si tú no tienes de estas espatulas. No te preocupes. Lo puedes hacer con una cuchara. Y va a quedar igual de bien. Y así vamos a seguir sucesivamente. Con todas las capas. Hasta terminar con la primera. La última. No lleva crema pastelera. Porque esa. Tenemos que forrarla. Con merengue. Pero si tenemos que hacer lo mismo. Con las demás. Esta es mi última capa. Pero si. Tenemos que remojarla muy bien. Igual que todas. Todas las capas se remojan. Ahora lo que yo voy a hacer. Es envolverla. Con el mismo papel aluce. Que le puse. Con las orillas que sobraban. Y también voy a poner por arriba. Porque como esta torta lleva leche. Puede absorber los olores del refrigerador. Así que es importante. Que cualquier torta que tú hagas. La envuelvas con papel aluza. O en una bolsa. Para que no absorba los olores. O también puede ser. Para que no se caiga nada encima de ella. Y así la vamos a llevar al refrigerador. Ojalá esté por lo menos. Por lo menos. Unas tres horas en el refrigerador. Para que esté bien remojada. Ahora vamos a hacer el merengue. Vamos a mezclar. El azúcar. Con las claras. Y las vamos a llevar a baño María. Esta agua estaba hirviendo. Apague el fuego. Y ahora comienzo a revolver. Hasta que se deshagan. Los granitos. Del azúcar. Cuando esto ya esté así. Vamos a llevar a batirlo. Por siete minutos. A velocidad alta. Hasta que se haga nuestro merengue. Y ahí ya pasaron los siete minutos. Y nuestro merengue ya está listo. Lo ideal de cuando uno hace una torta. Es hacerla un día. Y decorarla al otro día. Para que así se remoje muy bien. Listo. Ya tenemos nuestra torta. Vamos a sacarla de molde. Yo la puse. El pedestal encima. Y la di vuelta. Como te expliqué en delante. La parte de ahí que estaba abajo. Ahora va a ser la parte superior. Esto lo hago solamente porque es muy fácil de desmoldar así. Ahora vamos a comenzar a poner el merengue. Que está recién hecho. El merengue no lo podemos dejar de un día para el otro. El merengue tiene que hacerse y utilizarse al mismo tiempo que vamos a decorar. Vamos a poner suficiente merengue para decorar toda nuestra torta. Recuerda que todos los ingredientes están abajo en la cajita de descripción. Si me falta alguno. Tú escríbeme en los comentarios para yo poder agregarlo si es que se me fuera alguno. Vamos a cubrir bien nuestra torta con nuestro merengue por todas partes. Y al final le voy a hacer unas pequeñas decoraciones. A mí no me gusta la torta con mucho merengue. Me gusta con poquito. Me gusta que lo de adentro tenga más relleno. Y al final la llevé al horno. Pero la llevé solamente al grill para que se dorara. Solamente para eso. Si tú tienes... Si tienes soplete, tú puedes quemar el merengue con esto. Como te he mostrado en el pay de mi. Y listo para servir. Listo chapsitos. Aquí está. Miren esta preciosura de torta. Está mojadita. No sé si se me alcanza de notar ahí. Pero está bien mojada. Las capas de crema pastilera son bastante gruesas. Y el merengue quedó medio durito. Porque lo metí al grill. Y esto... Obviamente se va a poner más duro. Así que... Está exquisita. Voy a comer para ustedes. Venga a decir cómo está la torta. Lígalo, dígalo fuerte. Está exquisita la torta. Eso fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy Debbie. Y esto es Recetas para ti. Tejo un beso.